Llevas 12 años dedicado a hacer proyectos de educación para Deusto, pero también para el resto del mundo. Tienes uno que se llama LAFLAN, que es súper interesante. ¿Qué hacéis en LAFLAN? El objetivo de LAFLAN es crear la mayor red de laboratorios remotos posible en el mundial. Un labor de terremoto es un laboratorio de electrónica o de física o demás, que en lugar de manipularlo manualmente como si estuvieses en clase, puedes hacerlo a través de internet. Puedes hacerlo de tu ordenador, de tu tablet o de tu móvil. Tenemos laboratorios, por ejemplo, el más fácil de ver es de robótica, que lo que tienes es una serie de robots con una serie de controladores, micromontroladores o el dispositivo que sea. Y lo que hace el estudiante es aprender a cómo programar ese código en su casa y enviarlo a través de internet y ver cómo, a través de una serie de cámaras, ver cómo se comporta en el mundo real. De la misma forma, tenemos laboratorios también de electrónica, tenemos de física para colegios, en el proyecto GOLAB estamos con 1200 colegios europeos utilizando una serie de laboratorios. Y el objetivo de estos laboratorios es que diferentes universidades puedan ofrecer los laboratorios que tienen a sus estudiantes, pero también una vez que haces que los estudiantes puedan utilizarlo a través de internet, permites que se forme una red entre las diferentes universidades y centros de investigación y colegios que puedan ofrecer esos laboratorios. Y tampoco había ningún problema incluso de capacidad, porque al final la mayor parte de los laboratorios que hay en colegios, universidades y demás se utilizan pocas semanas del año y pocas horas del día. Entonces, no importa si hay alguien en América Latina utilizando un laboratorio que esté físicamente en Eslovaquia o cosas así. O sea, permites que realmente cualquier estudiante en cualquier parte del mundo acceda, no al conocimiento, sino también a utilizar y a tocar esos laboratorios, aunque sean remoto y a escala global, ¿no? Con todas las universidades o un gran número de ellas del mundo. Ese es el objetivo. Entonces, nos basamos en una tecnología que es Well at Lusto, que lo hemos desarrollado desde Lustotec, desde el Centro de Investigación Tecnológica de la Universidad de Lusto. Esa tecnología es open source y la estamos utilizando desde Georgia, Eslovaquia, Francia, Alemania, Colombia, México, Brasil. Entonces, ellos lo que hacen es, en diferentes universidades, utilizan el software para crear sus primeros laboratorios y desde lo que estamos haciendo es crear la plataforma para que todos los laboratorios puedan compartir fácilmente estos usos, de manera que los diferentes colegios o universidades o AFPs puedan hacer estos recursos. Sí, 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 sí.